Ella quiere bailar mi salsa burga Ella quiere bailar mi salsa burga Ella vino lista para bailar No ve la cintura, no te vayas Su pareja no da que le soltar Pero es que ella quiere gozar Vinieron a ver la orquesta tocar Deber unos tragos y disfrutar Ella lo que quiere es irse a bailar Pero es que ella no la quiere dejar La banda está lista para brumpear Y ella ansiosa para escucharme cantar Un tipo celoso ahora quiere pelear Porque vine yo y la puse a gozar Ahora se pusieron a discutir Él le dice mami yo me quiero ir Ella le dice mami quédate aquí Y ven y bailes tazas y estamos juntos la vida Tranquilo y déjala que baile Tranquilo y déjala que baile Tranquilo y déjala que baile Esa romperita solamente va a bailar Tranquilo y déjala que baile Después te sienta y tenés que ya se sabe cuidar Tranquilo y déjala que baile Sola no la tienes que cuidar Tranquilo y déjala que baile Porque si duela con un amigo sola Ella solo quiere bailar Tranquilo y déjala que baile Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo y déjala que baile Mira que ya estás caliente Que ya estás aquí Tranquilo y déjala que baile A su papá y su mamá No te quieren para nada Tranquilo y déjala que baile Dicen que tú la boleta No la verás fácil Tranquilo y déjala que baile Y déjala que baile Ahora que ya tiene así gozar Tranquilo y déjala que baile Déjala que baile Déjala que baile Tranquilo y déjala que baile Pero que para de hacerme un desaire Tranquilo y déjala que baile From the American Republic Charly Sweet Milone Tranquilo y déjala que baile Queổi Glorz Tranquilo Tranquilo y déjala que baile Arbor Gracias por ver el video 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 Gracias